Buenos días, nos encontramos en la estación de ferrocarril de Novelda, donde aquí se están ejecutando algunas actuaciones dentro del plan del Ministerio de Fomento para la adecuación de estaciones de ferrocarril de acuerdo a la ley de movilidad. En ellas se han hecho, como vais a poder ir apreciando, y ahora nos lo va a comentar el jefe de obras, una serie de trabajos para la eliminación de las barreras arquitectónicas y para que puedan acceder tanto las personas con escasa o reducida movilidad como los invidentes. Como hemos dicho, este plan es un plan que se ha ejecutado ya en las vecinas localidades de SACS o últimamente en la localidad de Elda, donde hace pocos días o pocas fechas la Secretaria General de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez Piñero, pues estuvo inaugurando estas instalaciones. Y en breve, pues como vemos, están prácticamente finalizadas y como digo, en breve, pues estarán ya dispuestas para también su inauguración aquí en Novelda. Entonces la obra ha consistido en el recrecido del andén para adaptarlo a los nuevos trenes, la sustitución de los pasos a nivel, o sea, de pasos de traviesa, y se ha colocado un paso nuevo, y la adaptación de las rampas. ¿Durante cuánto tiempo? Tres meses. ¿Las luces también? Y se ha reformado el alumbrado exterior. Bueno, pues como veis, es una nueva inversión más, en este caso del Ministerio de Fomento. Yo creo que era una necesidad, esto estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, que la estación tuviera una inversión pública, porque quienes tenemos la ocasión de visitar el barrio, y en muchas de las ocasiones, pues también la estación, pues lo que hemos tratado es de dignificar el espacio público, y sobre todo con el nivel de exigencia que hoy cumplen una serie de normativas que son básicas y fundamentales para las personas, ¿no? Y esto es, en definitiva, lo que a través del Ministerio de Fomento pues hemos solicitado, y hablamos con Adif en su momento, solicitamos que por favor hubiera una actuación lo más rápidamente posible, porque efectivamente la zona de lo que es el andén, y después hablaremos del Muelle, pues que como ya sabéis que se explicó y ahora hablaremos, pues eran unas viejas reivindicaciones que teníamos aquí, y bueno, y muy contentos, ¿no? Pues porque el barrio de la estación, pues, pues puede ver y puede estar tranquilo de que estemos actuando sobre él, de que lo que estemos es mejorando y optimizando recursos, porque en definitiva de lo que se trata precisamente es de que las administraciones siguen sensibles a las demandas de la población, y en este caso de un barrio que no solo es por sí mismo el barrio de la estación, sino que además de las personas que viven pues ve mucha gente y visita mucha gente un lugar en el que, pues, el transport, y si no el de hoy, pero espero que muy pronto, el futuro, ¿no? Porque en el momento que cambien el tema de infraestructuras, y a la vez habrá una serie de incorporaciones noves de trens, pues la estación de Navarra debe de estar lo máximo bien preparada, pues, para asumir ese tipo de responsabilidades desde el punto de vista de transporte de infraestructuras. ¿Cuál ha sido la inversión? Bueno, el importe superaba los 100.000 euros aproximadamente, no puedo precisar, pero sé que había un importe superior a los 100.000 euros. Me imagino que como todas las obras siempre se habrán salido de lo previsto, pero bueno, yo creo que lo importante es que la demanda que en su momento hicimos con el señor Curiel y con toda la gente que conocemos de Renfe y de Adif, pues, no cayó en saco roto y, en fin, la inversión era imprescindible y necesaria. Bueno, de ver solamente los accesos que antes prácticamente, cuando llegaba el día 6, que recibíamos a los Reyes Magos, la gente que viene, si no diariamente, los fines de semana, los estudiantes que van a Valencia, que vienen de Valencia, los que van a hacer recorridos de corta distancia con el tren, la verdad es que era una pena poder, pero hoy afortunadamente estamos en muy buenas condiciones para acoger nuevas personas que utilizan este medio de transporte, que cada vez está siendo mucho más utilizado, que cada vez está siendo mucho más sensible los gobiernos y, como sabéis, hace muy poco ya se probó el AVE de Madrid a Valencia, lo cual significa que, en breves fechas, creo que para mediados de diciembre, ya va a ser una realidad y el año próximo o el siguiente, el de Alicante, con lo cual yo creo que el Ministerio de Fomento también está haciendo una fuerte inversión en la provincia de Alicante y, en este caso, en nuestra comarca. Yo creo que eso es lo más importante y, bueno, y que reciban de nosotros las peticiones que hacemos, las peticiones que hacen los ayuntamientos son para los vecinos y, por lo tanto, estamos agradecidos y aprovecho la ocasión para todas las administraciones que han actuado en esta infraestructura, dar las gracias en nombre del pueblo de Novena. Otra de las peticiones de los vecinos es que se vuelva a abrir para expender billetes que la estación y que paren más trenes en la población para dar ese servicio. Eso es lo que he dicho yo, que conforme vayan avanzando las nuevas tecnologías en el tema del transporte ferroviario, pues habrá una mayor ampliación del transporte público ferroviario y, a partir de ahí, tendrán que acoplar, lógicamente, todas las infraestructuras y todas las instalaciones para que se pueda mejorar ese servicio, ampliar ese servicio y ponerlo en marcha. De todas maneras, yo me imagino que todo esto va a depender un poco, en fin, yo no soy un experto en la materia, pero el AVE va a ser un antes y un después, ¿no?, porque va a modificar sustancialmente el transporte público por ferrocarril y, por lo tanto, tendrá que ir acoplando también nuevas infraestructuras y, entre ellas, la estación de Novena. La idea de hacer una restauración, entonces la idea es, porque es un edificio que lo merece, que no es una estudiante que tiene un curso, pero no es un edificio que no es un edificio que se puede registrarse. En este momento, pues, la felicidad que es, pues bueno, que no tenemos Guide, ya por eso. Gracias. Sí, y hay cosas de esas. Entonces era demasiado grande y se cortó. Exacto. Es un tabi real, es un tabi real. Sí, es un tabi real. Es un tabi caro porque se ve que reindependizaron por lo que fuera. Por lo mejor era demasiado grande y cortada. Exacto. Allí tenemos unas capas que son de lado, que les he contado yo a los revisores míos, que va a llamar a Valencia porque no lo sabe. Que tiene una vigencia, porque no sé si es un año o dos años, porque el Ministerio puede pedir información sobre algún punto en particular. Y esto es lo que sale a esa profundidad, si sale compacto, si sale arenoso, si sale tierra. Por ahí tenemos alguna caja que sale muy arenosa. Entonces, esto es el problema que puede tener, que es como es base de lo que es la infraestructura. Pero dependen de eso, lo hacen de una manera o de otra. Exacto. Inyecten más formigo o menos una clase o una otra. Para hacer una base, prou, prou mono. De 10-90 a 20-30. Hice eso. Y sí, AVE, Nobel de Montforte, a fase... Esa cincuanta. Vull dir que haurà un... Estacis, noms... Exacte, exacte. Y ahí están... Y ahí sí, tú un poc más rovinas. Y además está de 90 metros, 18-80, o sea, los metros como ahí sí. Ya, 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 ya. Quizá hay sí prou rovinas. Sí, sí. Eso ya lo hacen. Sí, lo hacen. Pero eso ya llevará a tener tratamiento. Sí. Un par de tíerotés. great. Mariano le hagan a tener las llaves por parte de Adib. Aquí estoy al de tu molle para lo que venga de ver. Nos encontramos aquí en la infraestructura del moll de la estación de ferrocarril de Novelda una infraestructura que llevaba ya algo de tiempo tancado y que el equipo de gobierno se va a poner en contacto en Adif para intentar conveniar la sesión y la utilización por parte de la Ayuntamiento de estas instalaciones y así se va a llevar a termo y entonces esto al final se ha hecho de la siguiente manera es una infraestructura que tiene 572 metros cuadrados se ha convenido por un import simbólico de 800 euros anual está en el convenio hasta el 2016 prorrogables anualmente y como veu forma parte de la arquitectura tradicional de las estaciones de ferrocarril de la época la idea que tiene desde el Ayuntamiento en principio es de momento intentar que se pare ya el deterioro que hasta el momento estaba teniendo para hacer esta tancada de forma que intentamos trabajar sobre el techo y trabajar en tareas de limpieza más que nada para intentar la conservación de la edificio mientras tanto ya se elaborará algún proyecto para dar el uso que tenga que tener y esas son las cosas que desde infraestructuras yo quiero agradecer a don Pedro Sánchez del cap de la estación de Novelde pues que haya tenido la amabilidad de donarnos la clau de un edificio, el moll de la estación que es un edificio singular y uno de los edificios que definen este barrio de Novelde desde el momento de la construcción estamos hablando de un edificio más que centenario un edificio que vendrá a incrementar de una manera notable el patrimonio de la nuestra ciudad porque el que es el interés de la equipo de gobierno es rehabilitarlo es decir, un edificio que bueno, pues haberá pasado a ser un montón de ruines en no molt de temps per el seu estado de deterioramiento y bueno, yo creo que es responsabilidad nuestra pues procedir a la seua neteja y a la seua rehabilitación ya que no en va es tracta de un edificio que tiene unas características arquitectónicas muy importantes tanto en la base en lo que es el socalo de l'edificio que es de pedra de bateig como en el todo el tema de los ladrillos que se utilizaban en la época y fundamentalmente toda la estructura de ferro que es una estructura absolutament novedosa per al temps que se va que se va a fer es una estructura molt semblant salvant les distàncies obviament a la que té la Torre Eiffel i altres edificis edificis de ferro de l'època i crec que anem a guanyar molt en l'increment del nostre patrimoni per tant crec que estem d'enhorabona i bueno agrair no mos cansarem d'agrair a DIF que hagi tingut la sensibilitat de per una una quantitat diguem-ne simbòlica i que no té cap importància per al municipi de Novelde doncs pugui passar a constituir un edifici rellevant que bueno en un futur la intenció és donar-li doncs un rendiment important en l'aspecte cultural i d'oci és un plaer entregar-li les claus a la corporació municipal perquè ho faci un bon ús del moll ja que representa una antiguitat molt elevada i la corporació municipal sabrà donar-li el que li fa falta al moll perquè ha sigut deixat un poc de la mà no s'ha invertit diners en reparar en restaurar i en fi entonces l'Ajuntament com bé dic sabrà portar-lo a bon terme el que és la donació que s'ha fet per part sí Pedro ho hem conegut i que sempre està a disposició de l'Ajuntament per qualquer cosa que necessitem d'aquí de l'estació perquè sempre tenim una bona relació personal i jo vull que agraï també a ell les molesties que hem estat ocasionant durant tot este temps i sobretot agrair a les autoritats tant del Ministeri de Foment com de L'IF perquè van ser molt sensibles quan Moratros van sol·licitar i van demanar la possibilitat que un patrimoni històric i molt característic conforme molt bé s'ha dit el que són les estacions de Ferrocarril tornen un poquet a les administracions i sobretot a les administracions locals i per què dic això jo crec que Moratros en tres anys i quatre mesos de legislatura jo crec que han fet un esforç considerable decidit de recuperació de patrimoni i aquest era també un esforç més que hem de fer en aquest cas 70 euros al mes d'alquiler jo crec que és una quantitat que representa pràcticament un conveni que havia de firmar perquè era necessari firmar un conveni que es va firmar i vull agrair a totes les persones que s'han pres molesties en aquest aspecte del senyor Curiel passant per Pepe Castillo a Pedro tota la gent perquè ells han sigut persones que van entendre la necessitat del que volia l'Ajuntament de Novelde i aquesta corporació i després també demanar disculpes als veïns d'aquí del barri perquè segurament hauríem estat molestants últims mesos en el tema de les obres i algunes qüestions més però sap el barri que el que busquem també és recuperar les senyes d'identitat del barri de l'estació i jo crec que en aquesta adquisició simbòlica a través d'aquest alquiler que suponen 800 euros a l'any és un element més que incorporem al patrimoni del poble de Novelde i al barri de l'estació i moltíssimes gràcies i ara esperar que aniguem aportant idees perquè jo crec que aquest lloc aquest lloc que ja han vist vostès a través de la visita que han fet crec que dona moltes possibilitats i ara anem a buscar els variants que us puguen donar moltes gràcies